Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga, maldito sea que el día Robó lo que más quería, y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita, que se parece latita Pero es un ángel caído, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra se miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Esa hembra es insulto, para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo Esa hembra perfecta, es puritita traición Dira que toda la vida, te amará sin condiciones Y te llenará de besos, y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de tu engaño Y cuando te haya acabado, otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra se miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto, para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo Y después va a dejarte, cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra que ama, está jugando contigo Esa hembra que ama, está jugando contigo No, 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 esa hembra es mala Esa hembra te daño, esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto, para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo Y después va a dejarte, cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor